Con el mismo amor, volveré a empezar Con el mismo amor, volveré a querer Con el mismo amor, volveré a empezar Con el mismo amor, volveré a querer A pesar de todo voy a ser feliz Aunque en mis adentros quisiera morir No vale la pena suicidar, amor Cuando aquí en el pecho late el corazón Con el mismo amor, volveré a empezar Con el mismo amor, volveré a querer Con el mismo amor, volveré a empezar Con el mismo amor, volveré a querer A pesar de todo voy a ser feliz Aunque el sol se oculte tras la nube gris No tiene sentido vivir en dolor Cuando aquí en el pecho late el corazón Volveré a empezar Volveré a empezar Con el mismo amor, volveré a querer Con el mismo amor, volveré a querer Aunque quisiera morir Con el mismo amor, volveré a querer Con el mismo amor, volveré a querer Y yo te juro voy a ser feliz Aunque el sol se oculte tras la nube gris Con el mismo amor, volveré a querer Volveré a empezar, volveré a querer Con el mismo amor, otra vez Con el mismo amor, volveré a querer Volveré a querer No tiene sentido vivir en dolor Cuando aquí en mi pecho late el corazón Con el mismo amor, volveré a querer ¡Vambo, mambo, mambo! Porque la vida es lo pesado Y no me pasará otra vez, otra vez Con el mismo amor, volveré a querer Siga tu rumbo, siga tu vida Que yo me levantaré de nuevo Con el mismo amor, volveré a querer Que con el mismo amor, con el mismo amor Oye, pa'lante yo seguiré Con el mismo amor, volveré a querer Y lo que hiciste conmigo No me vuelve a suceder Adiós, pero que cajo La Puerto Rico, ¡Vambo! ¡Oye! Volveré, volveré Volveré a querer, volveré De la forma en que te quise Volveré a querer, volveré Volveré, volveré Volveré a querer, volveré Te juro que otra nena me va a querer Volveré a querer, volveré Volveré, volveré Volveré a querer, volveré Yo me levanto y Volveré a querer, volveré ¡Otra vez! ¡Gracias!